Me acuerdo la primera vez que toqué una jarana, que fue como a los 10 años. Teníamos un... bueno, en casa siempre hubo jaranas, requintos, los instrumentos estaban en casa. Y yo me acerqué primero a una jarana, tocando naranjas y limas, limas y limones. La música es algo que se absorbe desde pequeño. Hay quienes lo toman en casa, otros en concierto. En el caso de Pablo, es emblemático. Él viene de una familia de artistas. Y ya luego una guitarra, justo más o menos hacia los 11, 12. Mi papá tenía un gran amigo argentino, más joven. Era en realidad hijo de un amigo suyo, de Carlos Patiño, el poeta, Vladimir Patiño. Él vino a vivir a México y era un rockero y hacía música para comerciales. Estaba muy metido en la escena. Y él tocaba la guitarra y tocaba muy bien. Era un gran músico, tenía su proyecto. Estaba haciendo cosas como Onda Fito Pá, es así. Él murió, desafortunadamente, en el 94. Pero me acuerdo de esa anécdota del día de su cumpleaños. El día que murió, por cierto. Un poco una tragedia. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Ese día él fueron a la casa a tocar, a comer, yo qué sé. Y sacaron un pianito casi, un pianito que había en la casa con el que yo estudiaba. Y tocó Hey Jude, de los Beatles. Y bueno, esa canción me remueve las vísceras cada vez que la escucho. Porque me dejó influenciado él, me dejó impactado. Yo tenía 10, 11. Yo quería una clase con él, nunca la tuve. Los Molinos de Viento siempre han estado relacionados con el arte. Desde Miguel de Cervantes con El Quijote, hasta bandas de rock como Mago de Oz, se han convertido en un elemento icónico de su trabajo. Era el disco que iba a aterrizar mi experiencia en Holanda. Y no es casualidad que se llame Molino de Viento. A nivel, digamos, referencia holandesa. Y por otro lado, una especie de referencia quijotesca en términos de la pelea ficticia que yo tenía en la cabeza de lo que representaba ir a Holanda. Siempre es una dificultad adaptarse a un nuevo mundo, un nuevo idioma, cosas. Y pues acabé peleándome con Molinos de Viento. La música se logra de diferentes formas. Hay quienes se apegan a la técnica y son rígidos con las convenciones. Otros, sobre todo los jazzistas, como el caso de Pablo, trabajan más desde la víscera, desde la intuición. A mí me gusta que sea bastante intuitivo, la verdad. A mí me gusta muy intuitivo y tiene que ver también con lo que estoy escuchando en ese momento. O sea, he tenido etapas de escuchar muchas cosas africanas. Alí Farca Touré, Tumani Diabate. Y bueno, hay obviamente una evocación, ¿no? Cuando estoy escuchando más a Gizmonte o a otros brasileños, Chico Piñeiro, obviamente siempre hay una, no sé, una inclinación por esos sonidos, pero bueno, yo creo que el BAM es más libre, es mucho más libre, viene de, un poco de la víscera, ¿no? No es fácil encontrar el camino. A veces tardamos años en ubicarlo. Pablo lo hizo hasta la universidad. Yo quería tener una banda. Para mí era muy importante tener un grupo, tocar, hacer rolas. Y bueno, yo entré, de hecho, a la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y la dejé después de un semestre. Yo creo que ni completé el semestre. Me tocaron las clases con las vacas sagradas a la historia y digo, sin ofenderme, quedaba yo dormido y mis cuadernos estaban llenos de letras de canciones y de dibujos de mí tocando la guitarra y hacía pentagramas en los... Me inventaba mis rolas al mismo tiempo que observaba, ¿no? La ventana en las islas y yo me quería salir corriendo de ahí. Porque, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Estuvo, yo siempre tuve bandas de rock, siempre había como esa inquietud. Para Pablo Reyes, parte fundamental de su trabajo son los conciertos, porque lo ponen en contacto con su público. Tocamos en las banquetas y tocamos, sacamos la guitarra en las tardes. Cuando, después de jugar fútbol, ya nos aburríamos, ahora venía la guitarra y cantar rolas y sabérselas de oído. Cuando digo músico callejero me refiero a eso, sabérselas de oído. Porque tocar en la calle lo he hecho todavía en el metro de Nueva York y en el metro de acá y en donde, qué sé yo, así como te puedes subir a un escenario grande, pues también, por otro lado, esa humildad de poderte parar en la calle y, yo qué sé, sacarle un par de sonrisas a la gente. Él fue Pablo Reyes y esto fue Después de Horas.